Hey hola que tal chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de este mi canal en el día de hoy vamos a jugar este juego que trata de ordenar las cosas como que todo quede bien y que se vea todo así bonito bonito para las personas que somos ordenadas pues chido así que vamos a empezar con esto así que vamos a ello a ver qué es lo que tenemos tenemos como que un maletín con objetos de vidrio entre ellos vasos y botellas no pues a ver a ver a ver es también vamos a empezar por la botella que es la más fácil perfecto a ver qué más me queda tengo este vaso y estos vasos perfecto quedan perfectamente alineados ahí y este vaso grande queda ahí perfecto este y queda ahí bien tenemos esta copa que va aquí acá arriba porque botella que te cae y esta copa se viene aquí perfecto ya ver chicos a ver nos queda esta copa perfecto yo decía dónde está la otra copa, ha estado acá muy bien, nos faltan los cuatro vasos vaso por aquí, vaso por acá y el último vaso no te me escondas, ahí está, muy bien hemos completado esto continuando, aquí creo que tenemos que formar las caras, ¿no? a ver, o sea, las caras deben estar al frente no, supongo ok si, ¿no? ¡ah! ¿lo podía mover? ¿por qué no podía mover? entonces, supongo que debe ser en orden, ¿no? más grande a más pequeño pero tenemos en esto que a ver, en este nivel de vivos creo que armar la fotografía a ver, a ver, a ver a ver esta imagen de aquí no se mueve, ¿ok? ¿cómo es esto? a ver a ver esa va ahí necesito como que un camino que debe tener esto perfecto ok tenemos vegetación supongo que esto iría ahí perfecto supongo que esta montaña iría acá, ¿no? perfecto aquí no aquí acá completo el sol y completamos el nivel hola, madre ve digamos con este nivel ¿qué? quiere decir a ver a ver, a ver, a ver según a ver creo que debemos aquí a ver a ver de para acá a ver porque no quédate ahí creo que debemos que poner como que rectas todas, ¿no? a ver tú te vienes para acá estás para allá el amarillo el amarillo supongo que debe alinearse ahí perfecto a ver esta pasémosle para allá esta para acá a ver a ver mueyete cablecito ok perfecto bien completado a ver a ver a ver aquí ¿qué debemos hacer? ok ¿qué será aquí? a ver ¿tengo que reunirles por colores o qué pedo? no a ver ¿qué es? a ver a ver esperen ¿qué es lo que debo hacer en este nivel? esperen que que no lo entiendo eeeh eeeh vale, vale, vale vale, vale poner desde el más claro supongo, ¿no? o sea como que el más color más fuerte perfecto perfecto a ver no este tiene más color que este no este y el blanco ahí sí, no este no sabía qué hacer exactamente pero uy a ver este es el último nivel que juego y ahí lo dejamos los siguientes niveles para otro video así que vamos a completar esto que uff esto sí está se ve a ver empecemos a ver esperate necesito mover todo como tú para que no quede y ok que de ahí es ahí perfecto uff el maquillaje espérame tengo que mover todito perfecto para que no se vayan quedando por debajo eeeh a ver a ver a ver qué más qué más qué más qué más puedo mover por aquí a ver la brocha perfecto ay dios mío espérame espérame esto aquí supongo no a ver esperen aquí hay muchas cosas muchas cosas que que muchas cosas que hay que mover wey ok se queda perfecto ok a ver pues la única no acá ok 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 vale 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 ustedes irían aquí verdad perfecto a ver ven para acá pero no sé si estos que ahorita acabo de de ponerlos ahí no sé si es en orden si es que sale que no puedes tocar orden como que en el color a ver tú por aquí de chill aquí usted aquí perfecto 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 ok esto qué es esto qué es esto ok ya ya es para doblar las pestañas muy bien quedan ahí perfectas supongo que tú irás aquí ok y ok ya creo que nos faltan dos objetos no la verdad no ok perfecto ok tú va a quedar perfectamente ahí y me falta este como que ah ya ok este nivel si estuvo más complicado pero lo vamos a dejar hasta aquí en este vídeo así que para el siguiente vídeo vamos a seguir jugando estos niveles así que espérenlo y si llegaste hasta esta parte del vídeo pues muy agradecido pues voy a seguir subiendo contenido así de juegos bailes kpop lo que sea así espero que le den apoyo y pues nos estaremos viendo en la próxima así que se me cuidan chau